Yo no quiero definitivamente que siga sucediendo lo que sucede, lo que usted manifiesta, que se sigan actuando prepotentemente con la ciudadanía, que se respete irrestrictamente, que si se da una orden se cumpla, que haya un trato cortés, que si hay una infracción se identifiquen las patrullas, que vayan con las luces prendidas, las torretas encendidas en la noche, no como gatos negros en la noche que apenas parecen ni se ven tratando de cazar a un animal, esa es la irrealidad, entonces la ciudadanía se siente muchas veces inerme y siente un gran coraje, bueno pues yo estoy del lado de la ciudadanía, por eso estoy tratando de limpiar una corporación que de por sí, como me dijo ahorita el síndico, dice presidente no nomás es el único caso, hay muchos casos y le dije pues sácalos.